¡Apare! ¿Listos? ¡Apare! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres, va! Ni gordo, ni blanco, ni lindo, ni feo, ni grande, ni chico, ni esto, ni aquello. No vivo en la pampa, no vivo corriente, me gusta la fiesta, me pasa la gente. ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! No me lo diga, no me lo diga, no me lo diga, no me lo diga. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo?